Mujeres de la Granada Mujeres de la Granada son casas que vayan en fuego Mujeres de la Granada son casas que vayan en fuego Bendito toda tu vida, cruzando el lindo cine Mujeres de la Granada son casas que vayan en fuego Mujeres de la Granada son casas que vayan en fuego buscas a quien te entretenga, y mujeres como tú, y hombre que les convenga, eres un viejo bruto, no hay silla que te acomode, ni riata que te detenga. Tú que dices de cada talla, mujer de amor, tú ya eres un virgabal, yo ya te impongo en tu sabor, y en el rey de la fe, tú morir con una voz. ¡Gracias! ...echando versos de mi región, debajo de la entramada, leyendo versos de mi región. Desde que te vi venir, le dije a mi corazón, ¡ah, qué prieta tan bonita para darme un tropezón! Pero como mi corazón es tan cabrón, me dijo muy bequerito, ¡papretita como esta, nomás palpito palpito! ¡Papita! ...e corrected Huerta año con el anjo, aquí, bolica de esparta, aquí dejó el cabrón, ¡A ver, dados la bother, se los la華 mirajador a donde perdonan! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! Se arrojan las huracas muy cerca de la cuballa y al valle y con los ojos como panca de raya me atrapan con su recuerdo aunque lejos yo me vaya me atrapan con su recuerdo aunque lejos yo me vaya ¡Ajá la música y dice! ¡Mi tortita petitosa con chilito bien untado! ¿Cómo estarás de esa rocha que ahorita se me ha enojado? ¡Aunque me sientas picosa! ¡Me comeré ese bocado! ¡Yo no estoy bocado de nadie, mi hermano! ¡De pelisquete! ¡Presume lo que no tiene su peor de cumplir con gente! ¡Debo de estar bien armado pa' comerte! ¡De pelisquete! ¡De pelisquete! ¡El cielo se está cubriendo con tu beso rojo de sangre! ¡Parte en mi alma de espíritu! ¡Es el pueblo lleno grande! ¡Por ti, canada de tus besos! ¡Me acordaré con de yo ande! ¡Por ti, canada de tus besos! ¡Me acordaré con de yo ande! ¡Parte en mi alma de espíritu! 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 Gracias.